Presidido esta vez por Janney Sisteri y Wilber Jerez, el Consejo Provincial de Defensa precisó tópicos diversos relacionados con la impronta cotidiana del territorio, haciéndose énfasis especial en el comportamiento de la COVID-19, eje alrededor del cual gira esta cita que tiene lugar cada día en la sede del gobierno en Grauma. Aquí Janney Sisteri alertó sobre la necesidad de consolidar acciones preventivas para frenar transmisión del SARS-CoV-2 en centros laborales, asistenciales, de modo que pueda evitarse nuevos eventos en instituciones. Al respecto, señaló la dirigente gubernamental que debe ser prioridad de cada administración realizar pesquisa entre los trabajadores, aplicar la modalidad de teletrabajo toda vez que sea posible, no aceptar ningún trabajador con sintomatología respiratoria en su puesto laboral, evaluar cada día el cumplimiento integral de las medidas sanitarias y eliminar vulnerabilidades, pues el riesgo a contraer COVID está, añadió, en cualquier parte. En tanto, Wilber Jerez, miembro del Buró del Partido que atiende la esfera político-ideológica, advertía sobre la situación específica de la capital granumense. Bayamo tiene que proyectarse de mejor manera para cortar cadena de transmisión, ejecutar las acciones necesarias para ello, chequear realización de textos rápidos, situaciones de los centros de aislamiento, calidad de las pesquisas y conseguir ubicación rápida de contactos de positivos. En el debate, Calixto Santi Esteban, máximo dirigente partidista de Bayamo, afirmó que la reunión técnica debe parecerse a la situación que vive la ciudad Monumento y, sobre todo, aportar soluciones a las diferentes problemáticas que posee y surgen a cada momento en el enfrentamiento a la pandemia. Los aquí presentes abogaron por mejorar indicadores de esta batalla cotidiana contra la COVID en toda Granma, al tiempo que dedicaban los minutos finales de la reunión a detallar acciones encaminadas con la contribución a la lucha en favor del levantamiento del bloqueo y asuntos referidos a la celebración del primero de mayo. Agasajo, que llevará por lema principal Unidos Hacemos Cuba y que, según informara Vladimir Zambrano, jefe del Departamento Político-Ideológico del Partido en el Territorio, integrará a todos los organismos y entidades e iniciará el venidero 24 de abril con un trabajo voluntario en cada colectivo laboral. Jaqueline Pérez, en directo.